Te conocí y me enamoré Todo cambió dentro de mí Una ilusión en mi corazón Y esta adicción está cerca de ti Me muero por besar tus labios, por mirar tus ojos, por sozarte celos Y sueño con una caricia, con un beso tuyo que me lleva al cielo Me muero por besar tus labios, por mirar tus ojos, por sozarte celos Y sueño con una caricia, con un beso tuyo que me lleva al cielo Oh mi amor, desde el día en que te vi Mi corazón y mi alma, solo son de ti Me muero por besar tus labios, por mirar tus ojos, por sozarte celos Y sueño con una caricia, con un beso tuyo que me lleva al cielo Me muero por besar tus labios, por mirar tus ojos, por sozarte celos Y sueño con una caricia, con un beso tuyo que me lleva al cielo Oh mi amor, desde el día en que te vi Mi corazón y mi alma, solo son de ti Me muero por besar tus labios, por mirar tus ojos, por tocar tu pelo Y sueño con una caricia, con un beso tuyo que me lleva al cielo Me muero por besar tus labios, por mirar tus ojos, por sozarte celos Y sueño con una caricia, con un beso tuyo que me lleva al cielo Me muero por besar tus labios, por mirar tus ojos, por sozarte celos Y sueño con una caricia, con un beso tuyo que me lleva al cielo Me muero por besar tus labios, por mirar tus ojos, por tocar tu pelo Y sueño con una caricia, con un beso tuyo que me lleva al cielo Me muero por besar tus labios, por mirar tus ojos, por tocar tu pelo Y sueño con una caricia, con un beso tuyo que me lleva al cielo